El trío pop más exitoso de todos los tiempos, con sus integrantes originales, Anexo 3, contigo otra vez, domingo 19 de mayo, a las 4 de la tarde, en el Centro de Bellas Artes de Santurce, boletos en CBA y Ticket Center. Anexo 3, contigo otra vez, un evento histórico que en luz se volverá a repetir. Invitan El Nuevo Día, Casa Emilio y Target Renta Card. ¡Gracias!